¡Suscríbete al canal! Nos contará de su nuevo espectáculo imbécil, midiendo las palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera fue en el año 19, justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba el espectáculo anterior? El que hice aquí se llamaba Cosas de esas. Cosas de esas, sí. Creo que recuerdo un episodio aquí de una señora que te tiene una mortadela. Sí, pero bueno, después hablaré. Una lucha de mortadela. Una lucha de mortadela. Bueno, en un momento el señor Álex Odogeti va a presentar su monólogo aquí en mi barrio. Y él ha llenado nada más y nada menos que el cine de Capitolio de la Gran Vía de Madrid durante nueve meses largos. O sea, de esos son dos años, ¿no? No, no, no. De los últimos cuatro años. Cuatro años, o sea. Cuatro temporadas, que le llaman ahí. Cuatro temporadas. O sea, nada más y menos. Bueno, y hoy se presenta aquí con su espectáculo imbécil que hablaremos ya aquí. Bueno, él nos hablará un poco sobre el tema de las palabras, de ese juego de palabras y la imbecibilidad del ser humano, ¿no? Con sus palabras y sus juegos de palabras, ¿no? Y bueno, pero por favor, antes de empezar la entrevista, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video. Entonces, Alex, dígame, mira, las palabras son muy importantes en nuestro día a día. Pero para ti, Alex, ¿qué significado tienen las palabras? Más que el significado, la importancia, el significado, cada palabra tiene el suyo. Y tiene el suyo y también el que le queramos dar. Depende de cómo las digamos, de cómo las digamos o cómo las usemos. Porque en realidad, este espectáculo no habla sobre la importancia de las palabras, sino la importancia... No habla sobre el poder de las palabras, sino sobre el poder que tenemos los que las usamos. Porque depende de cómo las usemos, podemos usarlas para hacer el bien o para hacer el mal. Que mucha gente la utiliza para hacer el mal cuando lo ideal sería que lo utilizamos para hacer el bien. Entonces, las palabras en sí no tienen tanta importancia como las que nosotros somos capaces de darlas. O sea, tú me quieres decir que la gente es capaz de hacer... hace más bien el mal que el bien. O sea, en líneas más rápido. En líneas generales, sí, siempre es así. Y con las palabras, pues también, las palabras es un arma poderosa si las utilizas bien. Y ya te digo que puedes hacer ambas cosas, ¿no? Este espectáculo se llama imbécil porque yo me sentí muy imbécil cuando me di cuenta que me dejaba afectar mucho por las palabras. Por las palabras que me decían o las palabras que me escribían, ¿no? Por los comentarios que a lo mejor podía ver en redes sociales. Que es ahí donde mucha gente vuelca todo su odio, su frustración y la utiliza para hacer un poco el mal, para hacer daño a la gente. A veces sin ser tan consciente, otras veces sí. Pero los que somos imbéciles y nos dejamos afectar por ellas, pues de luego muchas veces nos pasamos mal por eso, claro. Claro, claro, claro. Entonces tenemos una decepción total, es cierto. Sí, hay gente que no tanto, hay gente que se deja afectar más. Y yo he hecho este espectáculo también un poco en forma de terapia también para yo tratar de entender qué me pasa. Y tratar de también, si puedo ayudar a alguien a entenderlo, pues genial. Perfecto, perfecto. Es como una especie de terapia también. Autoterapia. Todos mis espectáculos son, en realidad, una forma de estar autoterapia. Qué bien, qué bien. Mira, yo estoy investigando porque a mí me encanta el juego de palabras que lo utilizan. Y hay una palabra que son las conversiones. ¿Qué quieres decir tú con eso? Conversiones. Las conversiones es algo que no he hecho mucho, pero que me ha gustado cuando lo he hecho. Y precisamente tiene que ver con lo que te contaba antes. Muchas veces, muchas de esas personas, cobardes en su mayoría, que se esconden tras una foto falsa y un nombre ficticio, a la hora de volcar toda su ira y su mierda sobre ti, y te dice un comentario negativo. Yo siempre recomiendo no contestar nunca, jamás, a nada de eso. Porque toda esa gente que está ahí parapetada en su casa, detrás de ese escudo, generalmente lo siente como un triunfo. Cuando ellos te tratan de ofender o te tratan de molestar con sus comentarios, si descubren que realmente ha sido así, muchas veces se toma como un éxito. Entonces, has perdido tú y han ganado ellos. Por eso yo siempre recomiendo no contestar, porque en realidad, al no contestarlo, desaparece. Y si dejas que pase un tiempo, desaparece y ya está. Tienes que conseguir que desaparezca también de ti, porque esa cosa ha penetrado dentro de ti, tienes que conseguir que salga. A veces, en alguna ocasión, me he dado por contestar a alguien, pero siempre, si vas a contestar a alguien, yo recomiendo contestar con amor, contestar con buenas maneras, buenas palabras, en definitiva, y en muchas ocasiones, cuando tú contestas a uno de estos miserables que te han escrito algo negativo por redes sociales y le hablas de buen modo, se genera una conversión y es que automáticamente esa persona que parecía un ogro, de repente, se empieza a escribir, ay tío, ya, ya lo sé, lo siento, es que a veces escribo cosas, pero tú, en realidad, me caes de puta madre y te dan ganas. Y esas son las conversiones, de repente consigues, con buenas palabras, convertir a un ogro, o lo desenmascaras, o lo desestabilizas, y de repente lo dejas sin armas y se convierte. Esas son las conversiones. Qué interesante, qué interesante como concepto. Oye, me encanta, me encanta. O sea, que si viene una persona y te dice, ¿qué le contestarías tú si una persona que le dice, coño, Alex, tú si eres imbécil, es una mierda, no me gusta nada lo que haces? Y a lo mejor, tú puedes contestar, pues tío, discúlpame, yo hago lo que siento y lo que veo y lo hago con la única intención de que la gente se lo pase bien. Si a ti no te parece bien, lo mejor que puedes hacer es ir a buscar a otra persona que te haga sentir bien. Y de repente, esa persona a lo mejor te contesta, hostia, tío, ya lo sé, disculpa, es que aquí en las redes sociales uno se confiona, pero tú en el fondo siempre me has caído bien y te dices tú, bueno. Entonces te das cuenta que mucha gente suelta mierda en las redes sociales casi por deporte, ¿sabes? A ver qué consigue. Porque al fin y al cabo lo que quieren es que le hagan caso, lo que quieren es una llamada de atención. Son gente que por lo general están muy solas, gente que no se relacionan con gente, y que de repente cuando ves que le has hecho caso, pues lo desarmas. Por eso no es conveniente nunca contestar con malas palabras porque vas a entrar siempre en su terreno, y en su terreno ellos siempre van a ser mejores que tú. Entiendo, entiendo. O casi siempre. Entiendo. Es mi opinión. Quedó claro, desarmar a la persona con educación. Increíble, increíble. Y amor, el amor. Y el amor es muy importante. Aunque sea un hijo de puta. Aunque sea un maldito hijo de puta. Bueno, hay muchos. Muchos. Se está lleno. Bueno, podemos estar aquí tres horas hablando de las conversiones. De las conversiones. Ok. Ya hemos tocado esas palabras. De la educación. El tema de la educación. Desarmar a las personas con la educación. Y así hacemos una conversión. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las palabras que tú más odias? Alex. ¿Qué tú dirías? No. ¿Sabes qué pasa? No se odian las palabras. Se odian los conceptos. ¿No? Te podría decir que odio la palabra guerra. Que odio la palabra... Pero guerra en sí es una palabra bonita. Porque guerra suena fuerte. Suena... Bueno, guerra tiene sentido con lo que representa. ¿No? Porque odio las palabras dichas con mala intención. La verdad. Las pobres palabras no tienen culpa ni de lo malo ni de lo bueno. Somos nosotros. Las palabras en sí no son buenas ni malas. Nosotros las convertimos en buenas o malas depende de cómo las usemos. Hay palabras que te pueden provocar cierta repulsión porque te recuerdan a cosas desagradables como... No sé. Pazofia. Pazofia. Pazofia es una palabra. Pazofia. Cerete. ¿Sabes? Cerete es una palabra que se dice en mi pueblo. Y cerete se refiere un poco al ojo del culo. ¿Sabéis? Porque es como un cero. Un cerete. Y entonces, claro, piensas en cerete y piensas en un ojo del culo y la verdad que no es agradable. La pobre palabra no tiene culpa de nada. Oye, eres un cerete. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Nunca había escuchado esa palabra, ¿no? La verdad. Sí. Mucha gente. O sea, que cerete no te gusta mucho. Cerete me suena... Te suena... Te suena... Sabe mierda. Y entonces... Ácido, ácido. Ok. Ok. Bueno. ¿Qué recomendarías tú a la hora de insultar a una persona? Porque ya hablaste de las conversiones, de todo eso, ¿no? Bueno, el espectáculo lo recomiendo siempre es insultar por lo vagini o por la espalda. ¿Sabes? Porque para que te peguen... Para que te den un hostiazo. Mejor que no, ¿sabes? Entonces, no vas a conseguir nada. Pero insultar es una cosa... Insultar por la espalda... Insultar a la cara es violencia. Insultar por la espalda desahogo, ¿sabes? Y desahogarse viene siempre bien. Exacto. Cuando tú ves a alguien que quieras decirle algo... Yo siempre recomiendo pararte un poco, morderte la lengua, respirar... Y cuando ya se haya ido... Pues entonces insulta de todo lo que quieras. Porque para qué te vas a meter en peleas y en rocas. Claro. Insultar... Insultar es una manera de desahogarse, es una manera de sacar toda la rabia que tiene dentro, ¿no? Pero, ¿por qué se tiene que enterar a esa persona? No hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, insultar por lo bajito... Por lo bajini... Por lo bajini... Por lo bajito... Por lo bajito... Por lo bajito... Por lo bajito... O por la espalda... Que no se entere... Que no se entere... A menos que quieras meterte en bronca, ¿sabes? Si quieres recibir una hostia, bueno, ya sabes, hazlo exactamente lo contrario. Ok. Perfecto. Entonces quedó claro. ¿Conoces algún insulto antiguo que esté en desuso actualmente? Conozco muchos porque precisamente es una parte muy importante de este espectáculo. Es lo que ya hemos llamado el juego de los insultos arcaicos. Son insultos que se utilizaban sobre todo en el siglo de oro. Siglo de oro de la literatura española, estamos hablando del siglo XVI, XVII. Que utilizaban, pues, los de Vega, Calderón de la Barca... Insultos como... Zascandil, Mequetrefe, Culopollo... Culopollo... Qué bonito. Tenemos un juego, además, que hemos creado... Hemos creado un juego de mesa, incluso, con esas... Con esas palabras que lo jugamos en el espectáculo y es muy divertido. Y además lo vendemos en nuestra página web. Ok. Bueno... Alex es una persona sumamente, sumamente conocida en España y en muchas partes del mundo. Es una persona que tiene muchísimo talento. Ha hecho muchísimas películas. Pero, por supuesto, vamos a poner debajo de la descripción también el link de la página de internet para que... De esas palabras. Exactamente. Muchas gracias, Alex. Ok. Entonces, bueno... ¿Cómo conociste...? ¿Recuerdas ese click para hacerte comediante? ¿Qué te impulsó aquí a hacer comedia? ¿O la actuación? Porque eres muy talentoso, ¿no? Son varios clicks que he tenido en mi vida. La verdad. No ha habido uno en concreto. Yo recuerdo cuando era pequeño y iba a clase de música. Estudié piano con nueve años. Empecé a estudiar música con nueve años y en las clases recuerdo que decía cosas y que la gente se reía. Y que eso a mí me hacía sentir bien. No fue ahí cuando yo dije voy a ser comediante. Pero en esa clase yo recuerdo que sentí que podía hacer reír a la gente. Que se reían. Y eso me gustaba. Pero yo descubrí que quería ser actor cuando tenía quince años en un campamento de verano. Estos que organizaban, pues, el gobierno de Andalucía. Que hacían campamentos, se juntabas ahí, ibas y hacías muchas actividades. Deportes, cerámica, baloncesto. Y había una que era teatro. Y fui allí y me apunté. Y fue ese día. Tenía quince años y dije que quería ser actor. A partir de ahí ya nunca cambié de opinión. Y a los veinte años empecé a estudiar arte dramático. Y mi intención en realidad era ser actor. Aunque yo siempre pensé que me gustaría tener mi propio show, mi propio espectáculo como este. Pero yo no sabía que existía esto que hoy día se conoce como el stand up comedy o la comedia como tal. Porque en aquellos años, porque ya tenemos una edad, los cómicos eran otro tipo de cosas diferentes en España. Pero a partir del año noventa y nueve empezó a ponerse de moda en España en varios programas de televisión. Y yo me he hecho este asunto de los monólogos y el stand up comedy. Y justo fue esa época en la que yo entré en un canal de televisión que se llamaba Paramount Comedy. Que hoy día en España se ha conocido como Comedy Central. Y ahí empecé a hacer monólogos y muy poco después ya por fin hice mi primer espectáculo. Que se llamó Y tú de que te ríes. En el cual hace ya 23 años que lo estrené. Y desde entonces aquí sigo. Interesantísimo. Bueno, también. Has hecho muchas series de televisión también, ¿no? Sí. Recuerdo dos que son muy importantes. Que ha marcado la historia de la televisión española. Uno es Cámara Café. Sí. Cámara Café. Y el Doctor Mateo. Que bueno. ¿Dónde veía esa serie? Mira. Yo soy un... Friki. Un friki del internet. Había una página de internet que se llamaba Miteri en esa época. Exacto. Y también bajaba todos los capítulos también. Muy bien. Pero el internet se puso muy duro, muy difícil. Y cerraron todas esas páginas. Pero en esa época sí yo podía bajar todos los capítulos del Doctor Mateo. Bueno, los hombres de Paco. También. Sí. Todas esas series me encantaban. O sea, yo soy un friki de... Yo amo... De hecho, yo soy un amante del país de España. Como España. Me encanta la cultura española. No sé. Yo tengo una conexión con España increíble. Y los actores españoles, la comedia española... Se van a molestar conmigo los latinoamericanos. Pero desde mi punto de vista. O sea, yo me río más con los españoles que con el humor latinoamericano. O sea, no es porque... No tiene que haber dicho a la cara. Menospreciar a nadie. Por la espalda. Por la espalda, sí. Aquí lo estoy diciendo abiertamente. Pero bueno, eso es igual. Pero... ¿Para qué hay que hacer la consecuencia? El consejo. El consejo lo voy a tomar. Yo corto esa vaina. Exacto. Tienes razón. Tienes razón. Ok. Bueno. Entonces, vamos a pasar a la otra pregunta, ¿no? Ok. ¿Qué... Alex, qué tanto hay del verdadero Alex o Dougherty en la comedia? ¿Hay un lazo justo? ¿O es... hay varios Alex en tu vida posiblemente el Alex Odoverti que veis encima del escenario es el Alex Odoverti que le gustaría ser a que está debajo del escenario, ¿sabes? yo debajo del escenario ni soy tan gracioso ni tan ocurrente, ni tan divertido ni tan echado para adelante, ni tan brillante ni nada por el estilo, yo soy el fruto en el escenario de muchas horas de estudio, de escritura de preparación y hacen, tengo la suerte de poder hacer que parezca natural, pero en el fondo esa es, bueno, no sé si es la mejor versión o no, es un la persona que me conoce luego, si hay alguien que me ha conocido mucho en el escenario y luego me conoce personalmente es muy probable que se decepcione porque ni soy tan divertido, ni hablo tanto soy más bien introvertido entonces, tímido, pero no soy tan echado para adelante no soy, soy una persona más callada más observadora y bueno, en realidad los actores, creo no hablo por todos, pero me imagino que hablo por muchos si digo que somos actores porque tenemos la suerte de poder interpretar en algunas ocasiones lo que no somos capaces de ser en la vida real y eso es también lo bonito de nuestra profesión por eso procuro que no me conozca mucha gente sí, sí, tal vez ese es el éxito de tu carrera ser así no lo sé, no sé si tiene por qué ser así conozco muchos cómicos que son igual de graciosos o más fuera del escenario pero en mi caso no es así bueno, sí, no o sea, generalmente tampoco soy una persona desagradable pero de tan introvertido que puedo ser a veces puedo parecerlo ya, si me conoces un poco verás que no es así pero que, en fin que es diferente ¿qué tengo de... ¿qué hay de mí? ¿o qué hay de ese en mí? pues a veces procuro aprender cosas que aprendo en el escenario para ponerla en práctica en la vida real pero bueno, es como todo yo nutro a mis personajes y me nutro de ellos es un intercambio es un intercambio, es bonito y otra pregunta Alex para llegar a ese nivel que podés llegar porque no siempre fue así ¿no? no no es que tú tuviste una fase que no fue fácil para ti y que fuiste escalando, escalando, escalando pero para llegar a ese nivel que tiene ahora de llenar teatros de que la gente de que mucha gente se ría contigo bueno, porque tienes que tener un buen concepto tienes que tener una buena preparación un buen trasfondo un buen... todo tiene que gustar ¿no? tienes que tener esa conexión para llegar a ese nivel ¿qué se necesita? se necesita en realidad mucho trabajo no hay... o sea, es la mejor el mejor camino para mi gusto mucha preparación hay que estudiar mucho leer mucho ver mucho depende de lo que te guste si eres músico tienes que escuchar mucha música si quieres escribir tienes que leer mucho si quieres hacer monólogos tienes que ver mucho y escribir mucho y probar y equivocarte sobre todo equivocarte porque cuando te equivocas es cuando te das cuenta de lo que está mal entonces tienes que probarlo otra vez para ver qué es lo que funciona y ya cuando encuentras qué es lo que funciona pues empiezas a tirar por ese camino es un... este camino te hablo de esto como te puedo hablar de cualquier otra cosa de cualquier profesión se trata de prepararte lo máximo posible bueno eso por supuesto claro que sí y ver mucho y trabajar mucho y tratar de observar tus errores y tratar de corregirnos y así con el paso del tiempo se puede ir mejorando ok y te consideras un actor que ha tenido un golpe de suerte en la vida he tenido varios golpes de suerte mi carrera es el fruto y la mezcla de varias cosas por un lado mucho trabajo y mucha preparación y por otro lado haber tenido la suerte en ocasiones de que me habían seleccionado para hacer una serie como Cámara Café o Doctor Mateo que me colocó en otro punto diferente y que me ayudó tanto también para mi carrera pero luego ha habido momentos en mi vida en los que no ha existido ese Cámara Café ni ese Doctor Mateo quiero decirte que en los últimos 10 años de mi vida por ejemplo no he tenido esos golpes de suerte que llamaban solamente que aproveché el que tuve en su momento y he seguido construyendo mi carrera escribiendo más y preparándome más y ahora mismo por ejemplo ya no necesito aunque estaría bien que me llamaran pero no necesito que me llamen de ninguna cadena para seguir adelante porque afortunadamente puedo con lo mío solo exactamente conseguiste tu camino y bueno me imagino que hablas mal construí construí el camino que es distinto así es mira yo escuché ya que retomamos un poco el pasado yo escuché por ahí que a ti te gustaba mucho el baloncesto mucho si todavía siguen jugando baloncesto pues no tanto como me gustaría la verdad conseguí mi sueño que era tener una canasta de baloncesto en mi propia casa y tampoco tiro mucho pero me gusta mucho el baloncesto es un deporte ya no juego en plan equipos ni jugar mucho porque ya no soy capaz de dar dos carreras y volver pero jugar yo solo tirar baloncesto una canasta irme solo algún día y al parque que tengo una canasta también pues me relaja mucho y me gusta mucho es un deporte que me gusta más practicarlo que verlo la verdad ya hoy en día me cuesta más ver un partido de baloncesto tampoco tenías que aguantar yo en mi medio pero si hubo un momento en tu vida que quería ser jugador baloncesto si si yo quería jugar en la NBA pero por alguna razón no se dio oye si que debe ser bueno no lo sé entonces no no lo sé pero era un sueño si hubiera sido bueno no estaríamos aquí y me contaron por ahí también que tú cuando eras joven te gustaban mucho las calles ¿verdad eso? cuando eras joven cuando soy ahora porque la calle me ha gustado siempre yo he sido hoy en día es una frase de persona mayor pero la verdad es que no sé porque ¿tú naciste en Venezuela? yo no sé en Venezuela entonces no sé si en aquella época cuando eras pequeño los niños jugaban en la calle claro pero hoy en día en España en Cádiz en San Fernando cuando yo era 7, 8, 9, 10 años en verano todos los niños iban para la calle y no cuando tus padres eran solos una cosa que hoy en día es impensable los padres hoy en día no dejan a los niños irse al parte solos a jugar nosotros estábamos solos desde las 10, 11 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche que venía ya nuestra madre a cenar y te iba a tu casa ¿sabes? pero estábamos solos en la calle entonces hemos jugado mucho no hemos relacionado mucho con los otros niños y eso hoy en día no pasa porque también es verdad que hay más inseguridad no lo sé si es cierto pero bueno sí los padres ahora mismo no se fían de dejar a los niños solos en su casa me gusta la calle cuando he jugado de pequeño luego cuando empecé a trabajar mis primeros trabajos como actor fue haciendo teatro en la calle yo lo primero que hice casi fue tocar la guitarra en el metro bueno la guitarra a cantar en el metro de Londres con mi amigo Manolo que tocaba la guitarra después durante 14 años de mi vida he estado tocando la trompeta y cantando en una banda de vientos así como de Nueva Orleans que tocábamos por todas las calles de España y parte de Europa también o sea que la calle he salido mucho no lo voy a negar me gusta salir a la calle me gusta relacionarme me gusta la terraza me gusta me gusta la calle sí rico la calle le encanta la calle a mí también me encanta la calle sí sí eso es que por otro lado también me gusta mucho mi casa y me gusta el sofá de mi casa y me gusta estar tranquilo ahora y que te he descubierto también que tengo una casa muy bonita en la que he reconstruido mi guarida y mi cueva donde compongo y escribo y toco y todo pero siempre cuando me gusta salir me gusta viajar por eso estoy tan feliz aquí en Viena paseando me gusta mucho conocer otros sitios me gusta muchísimo tú has vivido en el extranjero he vivido varias ocasiones sí viví en Londres cuando tenía 19 años me fui viví en Estados Unidos porque estudié allí con 17 años último grado del instituto no he vivido mucho más he viajado mucho pero vivir así solo fueron esas dos ocasiones cuando eras joven ¿no? sí sí fundamentalmente y eso marcó no era más joven quiero decir y eso y vivir en otro país me imagino que eso cambió un poco tu mentalidad eso es fundamental yo creo que es una cosa que he intentado inocularse a mis amigos en algunos casos lo he conseguido porque para mí vivir en otro país primero lo que hice con 17 años en Estados Unidos me cambió me abrió la cabeza aprendes otro idioma que también es fundamental en este caso en inglés hablas inglés sí claro y eso ha sido también fundamental en mi idea porque luego he hecho también varias películas en inglés y eso es otro camino pero ya no solo eso aprender otro idioma te abre la cabeza te abre el mundo vivir solo alejado de tu familia siendo tan joven te hace crecer te madurar mucho yo por eso también mis dos sobrinos pues he participado activamente para que también cuando llegó el momento y tuvieran tuvieron esa edad pues conseguimos que se fueran a estudiar uno a Canadá y otro a Estados Unidos y creo que me lo agradecen porque seguro porque ahora mismo pues eso tienen otra perspectiva que los chicos tengan salido de su casa yo creo que todo el mundo si todo el mundo viajara más creo que habría menos problemas en general menos problemas de xenofobia menos problemas de integración porque la gente comprendería que bueno hoy tú que te crees o la gente en España por ejemplo que se cree que tiene derecho a negarle la entrada a otras personas de otros países no se acuerda que en los años 40 50 sus padres o sus abuelos se tuvieron que ir de España a otros países como Alemania por ejemplo o incluso aquí a Austria para buscarse la vida porque no tenían donde donde caerse muertos ahí en España y tuvieron que vivir por esas circunstancias que hoy en día no se acuerdan sus nietos y nosotros podemos pertenecer a un sitio pero esos sitios no nos pertenecen a nosotros entonces algún día nos puede hacer falta por eso tenemos que aprender a comportarnos por eso si todo el mundo tuviera la experiencia que no es fácil de vivir en otro país creo que cambiaría muchas cosas pero bueno es una utopía es una utopía sí o sea la historia es muy importante ver qué ha sucedido se olvida con mucha facilidad es una triste guasa posiblemente mi próximo espectáculo vaya sobre eso sí sí es muy importante eso es muy importante yo yo y tú que también lo has vivido en tus caras yo lo he vivido totalmente y eso y eso es como tocar agua profunda meterse en agua profunda y Alex recapitulando sobre los espectáculos y todo eso hay una pregunta que que tus fanáticos aquí en Viena que los tiene alguna verdad si hay si hay por supuesto y hoy déjeme decirle que el espectáculo de verdad es muy 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 bueno tú que no estás aquí que no viniste cuando Alex venga el año que viene bueno aparte ya tú sabes te voy a insultar pero calladito o por la espalda pero el espectáculo de hoy imbécil es muy 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 pero muy pero muy recomendable entonces recapitulando sobre los espectáculos qué es lo peor que te ha pasado en un escenario en un espectáculo y qué ha sido lo más sublime que tú hayas disfrutado hay seguramente hay muchas muchos recuerdos muchas situaciones pero algo que se te venga es muy sencillo ok lo peor y lo mejor es lo mismo pero al revés lo peor es que no haya gente en el público y lo mejor es que haya mucha gente luego ya lo demás es circunstancial te puedes tener un mejor día un mejor día que se te olvide un poco que pase sí pero lo realmente duro y triste es cuando tú vas a un teatro y no has tenido suerte y hay 15 personas 20 personas y es muy duro salir a un escenario con esa cantidad de gente pasa a veces incluso a mí hoy día me sigue pasando afortunadamente no mucho pero hay algunos sitios en los que vas y de repente pues por lo que sea pues no hay tanta gente como te esperabas y bueno pues eso para mí es lo mejor ¿sabes? y esto por por oposición lo contrario es lo mejor ver un teatro que ha ido gente que ha decidido puse un poco de su dinero para pagar para verte a ti y estar ahí disfrutando y te digo mira y no es porque esté aquí hoy pero realmente esta experiencia que estoy teniendo en estos últimos años de venir a Viena a Londres a Bruselas a Berlín a Ámsterdam que he estado también y más sitios que me gustaría ir realmente venir aquí a estos sitios es posiblemente de lo mejor porque muchas veces está el teatro lleno y sobre todo está lleno de gente que te recibe con un amor y un cariño exacerbado porque además lo entiendes yo he sido también un exiliado he sido emigrante de otros países y cada vez que ves algo de tu país pues te vuelve loco imagínate que viene alguien aquí muy conocido en Venezuela o un cómico pues irías corriendo a verte con una ilusión pues igual el público en estos sitios es todavía incluso más agradecido que en cualquier otra parte por eso en realidad hoy me hace mucha ilusión poder hacer y presentar aquí mi espectáculo porque sé que va a ser una noche muy bonita seguro seguro la va a ser y ten fe ten fe que cada vez que vengas aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos y con mucha pasión volveré claro que sí aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos ok tengo solamente dos preguntas más ok y una es que me interesa si pudieras retroceder el tiempo ¿qué cambiarías en tu vida? seguramente estudiaría más ¿me prepararía más? más ¿saldría menos? sí yo considero que hay cosas que todavía podría haber hecho mejor que podría haber estudiado más piano más guitarra ahora mismo toco esos instrumentos de una manera bastante básica y creo que hubo una época en mi vida en la que podría haber aprovechado más el tiempo y estuve mucho tiempo en la calle ¿sabes? porque también era más joven y me gustaba salir y me gustaban las chicas sin salir y a lo mejor podría haber salido un poco menos sin haber estudiado más eso es lo único que cambiaría ok bueno Alex para finalizar la entrevista oye ¿qué consejo le darías a una persona a un actor a un humorista a un cantante a un músico o un artista en general que quisiera seguir tus pasos porque disculpa que no he terminado la pregunta porque como me dijiste anteriormente a través de esas conversiones hay mucha gente que te critica pero también hay mucha gente que te admira incluyéndome a mí ¿me entiendes? ¿y qué consejo le darías tú a esas nuevas generaciones? dar consejos es una mierda porque el primer consejo que puedo dar es que no haga caso a nadie ni siquiera a mí pero el segundo que le puedo decir ya hemos hablado de eso antes y en realidad si alguien quiere escucharlo lo único que diría es que que se prepare que estudie que lea que vea muchas cosas que si te gusta algo concreto pues te empapes de todo lo que hay no se puede ser un buen escritor si no se lee no se puede ser un buen músico si no se escucha música ni se estudia ni se prepara que si quieres escribir monólogos escribas, escribas, escribas todos los días mucho, mucho, mucho porque escribirás mucha mierda pero entre toda esa mierda empezará a aparecer algo que merezca la pena y ese algo empezará a probarlo y hacerlo y trabajar y no descansar y que no aceptar nunca un no por respuesta y que si alguien te dice que no tú piensas en ti crees en ti confía en ti que los sueños no siempre se cumplen pero se consiguen otras cosas que seguramente pueden estar mejor que tus sueños porque los habrás conseguido tú en definitiva el trabajo y la preparación siempre acaban dando resultados que igual no son resultados que tú soñaste pero que serán otras cosas que estarán muy bien y en alguna ocasión puede que incluso mejor así será así es santa palabra Alex dígame te deseo hoy mucha mierda gracias que las pases de puta madre que disfrute porque nosotros seguramente vamos a disfrutar contigo hoy me ha encantado conocerte eres una persona súper encantadora en persona tú dices que tal vez eres un poco introvertido para nada eres una persona que transmite todo el mundo quiere acercarte y estar contigo y tú lo sabes entonces te esperamos aquí el año que viene ojalá que Dios nos dé salud el universo lo que sea que es lo que necesitamos todos salud y Ale como te dije anteriormente mucha mierda gente nos vemos en otro episodio más de Frente a Frente pero por favor suscríbete suscríbete eso Ale la campanita dale a la like que no cuesta nada cojones dale ahí dale ahí comparte escribe algo hermano por favor es gratis es gratis no gastáis ni bromas eso eso entonces ya sabes activa la campanita suscríbete dale like comenta y dale pa'lante ok nos vemos en otro episodio más de Frente a Frente gracias a vos la campanita de donde viene esta fascinación por las palabrotas yo os lo explico desde que el mundo es mundo ya lo dijo Freud dijo el primer ser humano que lanzó un insulto en lugar de una piedra fue el fundador de la civilización ya existen registros de que los filósofos griegos se insultaban entre ellos y ógenes le llamaban Pórtalo a Platón Pórtalo significa algo así como pedón ya lo sé eso era el insulto pero estaba que empezamos vamos a